Si tras la derrota frente a Vélez te hubiera preguntado cómo ves el campeonato, ¿me hubieras contestado que después de esta fecha lo veías a Boca solo arriba? Y nosotros estábamos bien, estábamos convencidos de que haciendo un buen papel acá en Tucumán yo creo que las cosas iban a mejorar. Fue un partido raro, donde tuvimos chance para poder ganarlo, pero bueno, las cosas nos salieron como quise, pero bueno, ya por suerte ahora estamos bien. Sabían que había perdido San Lorenzo, pero no sabían cómo iba Tigre. ¿En qué momento se enteran que quedan solos ahí arriba? Cuando terminó el partido, viene el profe a decirnos que iba perdiendo 2 a 0 y bueno, la alegría la verdad que fue doble. Ahora se vienen tres fechas fundamentales, pensando en que solo depende de Boca o teniendo en cuenta también qué rival hay enfrente. No, pensando solo en Boca ahora, como también veníamos haciendo. Nosotros siempre pensamos que para estar ahí arriba teníamos que ganar nosotros. Era una meta que nos pusimos, que nos hablábamos y decíamos primero que tenemos que ganar nosotros y después ver qué pasa. ¿Para vos es más fácil tener enfrente o adelante, mejor dicho, a Roncaglia, a Forlín, a quienes conoces de mejor manera o hay otra relación más de juventud que con Gaby o con Julio César? No, no, la verdad que no. A mí se me hace más fácil de cualquiera de las dos formas. Así como decís, por ahí estando los chicos, Ronca o Forlín, uno los conoce, pero estando los otros que nombraste, Julio, Paleta, mismo Morelo o el negro y barra, son gente de mucha experiencia, de jerarquía, de jugadores de selección y saben lo que hacen y la verdad que se transmite una seguridad barra también. Un amigo como tenés dentro del plantel, como lo es Rodrigo Palacio, va a quedar afuera. ¿Eso se siente? ¿Qué se le dice? Y la verdad que estamos perdiendo una pieza muy clave, una pieza clave, ¿no? Yo creo que Rodrigo la verdad que es un jugador diferente, donde bueno, la lesión esta lo tuvo afuera, pero la verdad que se siente y mucho. ¿Es cierto que no le podés ganar a la PlayStation? No, no, que no le voy a poder ganar, lo mato con el Manchester. ¿Quién es el...? ¿Hay una paternidad o a veces gana? No, jugamos poco, jugamos poco, pero aparte yo soy más, yo lo cargo, pero cada vez que voy por algún partido que otro le gano. ¿Y él se destaca por qué? ¿A quién elige él? Al Barça. No, todos eligen al Barça. Yo doy, ¿cómo es que se llama? Doy cátedra con el Manchester. ¿Desde que estás en el arco de Boca, ¿te cambió la vida? Trato de que no. ¿O el día a día? No, sí, por ahí un poco sí, pero trato de que no, trato de que las cosas sean como antes. Yo estoy contento estando en el local de mi hermano ahí todas las tardes y trato de estar ahí, pasarla entre amigos y salir a tomar un helado con un amigo, ir al cine, hacer la vida normal que venía haciendo. Nos enteramos que, a partir de esta fama, hubo una propuesta especial que te llegó a oídos. ¿De qué se trata? No, te aparecen cosas locas. Estaba tranquilo y me llaman de una productora para Playboy diciéndome, preguntándome una cosa que la verdad que me pareció raro. Vos decís Playboy, es una revista de mujeres. ¿Dijiste foto? Sí, enseguida. Y le dije, no, me vas a sacar una foto en Playboy porque me mato. Y nada, la cuestión que era para preguntarme por pelotas y, o sea, por el tema de los cambios de pelotas, que salió la nota. Pero sin foto, si no me mato. ¿Vos la compraste? No, 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 la vi. La vi medio así por arriba, que tampoco estábamos en un viaje, nada más. ¿Qué significa esto para ustedes? O más que nada, en lo personal, la consolidación que te está dando el arco. No, pero da poco. Todavía no me siento consolidado. Yo creo que han pasado grandes arqueros. El arco de boca, la verdad que tiene un respeto muy grande, ¿no? Hay que tener un respeto muy grande porque no es fácil para nada. Y más yo, que por ahí tengo 21 años y recién estoy haciendo mis primeras armas en el arco de boca. Ojalá que siga teniendo la continuidad para, bueno, seguir demostrando y tratar de demostrar de que puedo. O sea, seguir cumpliendo un sueño que vengo teniendo. ¿Esperabas que Lucas Viatri siga con el festejo de la nariz? Sí, se habla. Pasa que Luquita lo festeja porque está re loco. Por ahí en el momento sale así, sale de otra manera. Pero yo sé que él siempre me lo va a dedicar el gol. Él dice que el verdadero narigón eras vos. Claro, sí. Bueno, pero yo por tema de una patada. Yo de chico recibí una patada y desde un compañero que ya no está. Y bueno, me la tuvieron que operar, por eso me carga. Y a partir de ahí, la cargada pasó a... La cargada pasó para Luquita, sí. ¿Ves a un equipo que quizá, no sé, no está peleando ahí arriba con ustedes, pero te admira verlo jugar o cómo consigue el resultado? Sí, yo creo que Lanús. Lanús es un equipo donde está lleno de chicos y la verdad que es muy ordenado. Tiene jugadores muy interesantes y la verdad que está muy bien. Decías, está lleno de chicos. Boca también está lleno de chicos. ¿Soñás con ese título, por más que no te guste, escuchar de la mano de los chicos? Sí, la verdad que, como vos decís, no me gusta escucharlo de la mano de los chicos porque sería muy injusto para los grandes que están, ¿no? Sería faltar de respeto por ahí. La vez que las cosas no salen bien para los chicos, siempre hay un grande dando la cara. Lo tenés un Batali hablando, lo tenés un Riquelme hablando, lo tenés un Ibarra hablando. Y yo creo que eso a nosotros nos hace estar mucho mejor de lo que podemos llegar a estar.